Lo que tú decías sobre mi manifiesto fue el primer texto que yo escribí que me sacó un poco de cuento porque antes yo escribía cuento, estaba en un taller de cuento, cuento como para señoras, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos año 86, en la dictadura de Pinochet, Chile, ¿no? Se hizo un acto de mi izquierda, ¿no? Y yo tenía la deuda con mi izquierda, ¿ah? Tenía sangre en el ojo con mi izquierda, como se dice, porque resulta que los homosexuales nunca nos habían integrado a su proyecto, nunca nos habían... No digo que había sido una... que fue una tortura a la izquierda con la homosexualidad porque no fue tan así en Chile, no fue tan así. En otras partes seguramente, hubo en otras partes también, ¿no? Pero tampoco era tanto. Pero yo se lo tenía que arrastrar a la izquierda. Digamos, compañeros, ¿qué pasa con nosotros, ah? Ah, yo también soy de izquierda y también soy proletario, ah? Bueno, ¿y qué pasa con vosotros? ¿Por qué no nos acertan? ¿Por qué no nos incluyen en su proyecto? Y así salió este... este... este manuscrito, manifiesto, que lo publiqué yo, después que lo leí en ese acto de la izquierda, que lo decía, 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 lo decía. ¿No? Inesperado también. Y un señor, un señor, se acercó y me dijo, me dijo, bueno, me dijo, ¿usted conoce la canción de Víctor Jara, la plegaria del labrador? Me dijo, of course. Me dijo, lo que usted leyó, me dijo, es como la plegaria del maritual. No es conchicó bonito de su construcción. Al viejo comunista, al niño de 80 años, ¿qué le puede pedir? Pero es una construcción, un poquito agresiva, pero hay otras cosas más agresivas de la vida. Esto se llama manifiesto. A veces lo veo con el internacional, a veces. Vamos a pensar que hay un internacional sonando, ¿no? Hablo por mi indiferencia, no soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg expulsado de Cuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi indiferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura, porque la dictadura pasa y viene la democracia y detrás cito el socialismo y entonces, quedarán con nosotros compañero, nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un ciudadano cubano, nos meterán en algún tren de ninguna parte, como el barco del general Ibáñez, donde aprendimos a nadar, pero ninguno lleva la costa, por eso el paraíso apagó sus luces rojas, por eso las casas de puta le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaibas, ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda, por eso compañero le pregunto, existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria, ese tren que pasa por sus pupilas, cuando mi voz se pone demasiado dulce, y usted, ¿qué hará con ese recuerdo de niños, pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será blanco y negro? ¿El tiempo es noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina, desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría, y no es miedo, el miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve, y no se sienta agredido, si le hablo de estas cosas y le miro el bulto. ¿No soy hipócrita? ¿Acaso las telas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, tiene miedo que se homosexualice la vida, y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente, hablo de ternura. Compañero, usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones, usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice, es marica pero es mi realidad, es marica pero es buen amigo, super buena onda, yo no soy buena onda, yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríe, tengo cicatrices de risas en mi espalda, usted cree que pienso con el foto, y que al primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo, no sabe que la hombría nunca la aprendí en los cuarteles, mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste, esa hombría de la que usted se jacta, se la metieron en el regimiento, un milico asesino, de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido, porque me rechazaron con pricitas muchas veces, mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años, y se rieron de mi voz amariconada gritando ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a compo por el colo-colo. El fútbol es otra homosensualidad tapada, como el box, la política, quien vino. Mi hombría fue morderme en las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra vigilia, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente, que los machos se hagan viejos, porque a esta altura del partido, la izquierda transa su culo nacio en el parlamento. Mi hombría fue difícil. Por eso a este tren no me subo, sin saber dónde va. Yo no voy a cambiar por el marxismo, que me rechazó tantas veces. No necesito cambiar. Soy más subvencivo que usted. No voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos, a otro perro con ese hueso. Tampoco porque el capitalismo es injusto. En Nueva York los maricas se besan en la calle. Pero esa parte se la dejo a usted, que tanto le interesa, que la revolución no se pudra del todo. A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Pero hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que mueren, compañeros. Es una revolución. Les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Muchas gracias. 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 Gracias.